Ajá, eso es lo que a mí me encanta, ven, baila, sube, baja, ya, a todos están las apagas Bien, pero te voy a enloquecer, con este movimiento que te lleva a la pareja La bella loca que tú y yo vamos a hacer, ahora está acá pero te voy a centrar